Su gracia es suficiente. Meditaciones matinales para reflexionar en el amor de Dios. 1 de agosto, que gusto saludarte apreciado oyente. Comparto contigo la meditación. Cosecharás tu siembra. Filipenses 1.1 nos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta a los filipenses fue escrita en Roma. Durante el primer encarcelamiento de Pablo, Filipos era una ciudad de Macedonia. Es una epístola de consejos espirituales de un amigo a sus amigos. Pablo le cuenta a los cristianos de Filipo sobre su encarcelamiento en los progresos del Evangelio en Roma y de los intentos de adversarios para angustiarlo por medio de la oposición. También escribe sobre la paz interior y la alegría experimentada en las aflicciones. En el capítulo 1, Pablo manifiesta gratitud a Dios y amor por los filipenses. Ora por el crecimiento de ellos en la gracia y el conocimiento de Dios y describe los resultados positivos de su estadía en Roma. ¡Qué maravilla saber que Dios es capaz de usar situaciones adversas para promover el crecimiento de las personas! Así el apóstol hace una impactante afirmación. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Con esta declaración, el apóstol evidencia que está dispuesto a glorificar a Cristo con la vida o con la muerte. Por otro lado, él anima a mantener la unidad en Cristo y en la iglesia sin intimidarse ante ninguna persecución. Todos pasamos por dificultades. Algunos desisten ante los desafíos, mientras que otros persisten y se acercan más a Dios y son fortalecidos. ¿Y tú, cómo te comportas ante los problemas? Nuestros pioneros en tierra sudamericana pasaron por días difíciles y adversos. Uno de esos días, Francisco Wempall, el primer pastor adventista en ese extremo del continente, llegó al punto de no tener nada para comer en la casa aquel invierno. En Crespo, Argentina, fue frío, lluvioso e inacabable. El hermano Conrad Cape instruyó que podría faltarle alimentos a la familia del pastor. Por eso, cargó su carreta rusa con papas, repollos, huevos y otros productos y fue hasta la casa de los huerpon. Allí fue recibido por Carlos, el hijo de 12 años, quien llorando, le reconoció que su llegada era la respuesta de Dios a sus oraciones. Pues no tenían nada para comer, pasaron muchos años. Carlos llegó a ser el director del sanatorio adventista del Plata. En otra noche fría, tuvo que recibir como profesional y atender a un ancianito enfermo y frágil. Se trataba de Don Cape, el mismo que lo había alimentado. Décadas atrás, Carlos le ofreció hospedaje y asistencia médica gratuita hasta el final de sus días. Pon atención a lo que haces, porque tarde o temprano cosecharás tu siembra. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.